La realidad es que cualquier ser humano puede caminar sobre el agua, y no me refiero a caminar sobre una sustancia llamada oblec, la cual es un agua compuesta de harina y maíz que permite caminar sobre el agua, yo a lo que me refiero es a meterse en medio del mar y caminar sobre las aguas del océano, en la biblia en Mateo 14 22 al 33 se nos relata como Jesús camina por el agua y sus discípulos se aterran al ver que eso era algo imposible, Jesús afirma que podía hacer este acto sobrenatural porque era el hijo de Dios, sin embargo en realidad cualquier ser humano puede caminar sobre el agua, de hecho el secreto para poder caminar sobre el agua consiste en dos pasos, el primero obviamente es intentar caminar sobre las aguas y el último paso y más importante sería no tener miedo de que vas a caer a las profundidades del agua o que morirás ahogado, técnicamente solo tienes que confiar en que caminarás normalmente como si se tratara de una estructura de tierra, es decir en pocas palabras no tener miedo y estar seguro de que podrás caminar sin caerte, así que en conclusión el señor Jesucristo es un mentiroso porque él sabía que no se necesitaba ser un dios para caminar sobre el agua, lo único que se necesitaba era tener una conciencia desarrollada y lo lograrías, no solo eso sino también para dominar otros elementos como el fuego y la magia, así que podemos decir con mucha seguridad que Jesús ocultó esta información con la única finalidad de atrasar a los humanos y hacerlos más ignorantes, porque en realidad Jesús era un extraterrestre de otro planeta, estos extraterrestres dependen de nosotros y si el humano alcanzara habilidades increíbles el humano ya no estaría sometido y ya no seríamos los esclavos de estos seres, así que la verdadera debilidad del humano es el miedo, porque el miedo es lo que permite que las personas no logren sus objetivos, el miedo es lo que nos limita y nos hace débiles, el miedo es lo que bloquea nuestros poderes sobrenaturales.